¡Suscríbete al canal! Parte de la ley es romper la denuncia, en ningún lado yo no puedo romper un papel donde dice que soy discriminador. Estoy en contra del INADI, yo quiero cerrar el INADI. ¿Por qué querés cerrar el INADI? Porque es un recovejo político, el político que no entró por cargos electorales para que le den un premio. Hay discriminación, tiene que ir a la justicia, no atrás del INADI. Sos una sinvergüenza y que usted cuando dice los mapuches le dan tierra, es como si yo dijera los judíos le dan tierra. No tiene nada que ver. Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista. Usted lo que hace es sutilmente, jugándula de educadita, diciendo que yo mandé a tomar tierra a esa gente de la matanza. ¿Dónde aprendió todo esto? Es una mentira, es una mentirosa. Hay una cierta corrupción cuando se elige a ciertas personas en particular para hacer ciertas cuestiones políticas como una tierra. Porque claramente yo no me siento representado por Grabois. Y la mayoría no nos sentimos representados por Grabois si es que tomamos las cuestiones, los hondeos de opinión como punto de partida. Grabois es un delincuente. Está todo el día tomando tierras, vive de tomar tierras. Es propiedad privada eso. Estos son los dueños del país y no lo son. Y no lo son. Señores, tienen que ir a trabajar. Están todos estos planeros que vayan a laburar y cosas de p***. Los cubren a ellos y a nosotros no. No detienen de poder con esto. Están esperando acá hay, bueno, profesionales. Pero más allá de que no sean profesionales médicos que tienen que pasar para llegar a sus consultas. Hay gente que hace una hora que está esperando acá. Este señor, este, está resignadísimo. Están todos estos planeros que tienen que pasar para llegar a sus consultas. Obviamente blanco no tiene que ver con la raza blanca, chicos. Por favor. Miren si yo voy a ser racista, nazista. Nada que ver, es una locura pensar eso. Pero vos decís que era blanco y blanca. Vos no estás hablando del color de piel. No, para nada. Primero que era una alegoría porque estaban vestidos de blanco. Vieron que de imagen que era una alegoría, chicos. Era que hablar de ángeles. Vos creo que nos has enseñado a todos los argentinos a ser un poco mejores. Si uno quisiera ser el pibe perfecto, es él. Yo te veo a vos y digo, todo bien. Ojalá puedas usar ese don de gente y esa capacidad que tenés para amar para hacer el bien a la humanidad. De hecho, creo que viniste a este mundo a hacer el bien. Bienvenidos a Para que sepas. ¿Cómo estás? Acá analizando, por supuesto, las situaciones descabelladas que vivimos en Argentina. Más temprano hoy, cuando reflexionaba sobre cuál debería ser el tema de arranque de nuestro programa, me daba cuenta de la cantidad, yo digo que es la cloaca de internet, ¿no? Este lugar que ha sido denominado red social Twitter. La cantidad de mensajes con tinte de xenofobia que hay en las redes sociales. No es ninguna novedad, por supuesto. Además, se esconden bajo el anonimato cuando no son, en realidad, tropas de trolls o tropas de usuarios pagos para instalar un tema. Que empieza a haber un aroma de que eso también hay, ¿no? En una campaña electoral, como te mostramos ayer, campaña electoral en la que pareciera ser que vale todo. Xenofobia en Argentina es un tema demasiado delicado. Es un tema que amerita que lo toquemos. Ya, como vimos ayer, hay referentes de espacios políticos que la propuesta más firme que tienen es un recorte de la política y en ese recorte consideran que el INADI no tiene ningún tipo de injerencia en la vida social de los argentinos. Lo quieren eliminar. No sé si la performance del INADI es ejemplar o no, sobre todo en los últimos años. Pero sí se está instalando una situación vinculada al odio que ya va más allá del negocio de la grieta para algunos pocos dueños de medios y también dueños de espacios políticos. Dejame decirte que este collage que hicimos al comienzo del programa, en donde ponemos de manifiesto esta pelea que se dio entre Grabois y la conductora Cristina Pérez, me parece que esconde y encierra también el nivel de virulencia con el cual estamos encarando un cambio o una transición de modelo político. No importa quién gane las elecciones, evidentemente habrá un cambio. Si no es una renovación, seguramente no sea el mismo gabinete comandado de la misma manera. Ahora, el nivel de virulencia de una discusión en donde ya tenemos que empezar a analizar si decir la palabra mapuche es estigmatizar a alguien o no. Bueno, la discusión es lo que nosotros estamos de alguna manera denominando en este programa como la locura es total. La locura es total, tan total que tampoco vamos a esquivar la crítica que tenemos que hacer como comunicadores a quienes no llevan responsablemente la comunicación de las noticias a tu casa. No lo digo por Cristina Pérez, que realmente es una profesional admirada por muchos, con premios internacionales reconocidas. Nadie puede dudar de su intachable currículum vitae. Ahora, es evidente que cuando alguien tiene que entrevistar a quien del otro lado tiene y no considera que hace las cosas bien, bueno, el sesgo de objetividad queda a un costado. Y también he visto mucho en redes sociales, y me permito de hacer este comentario, como mujer que soy, sobre esa pelea que se dio con Grabois al aire, que en realidad era una pelea que venía con una discusión de tono intelectual, si había o no que tomar tierras. Esa era la discusión, discusión válida, porque es lo que está sucediendo de la realidad. Y en esa mera descripción de lo que Cristina Pérez ponía sobre la mesa, el ataque que muchos entendieron fue un ataque machista, el de Grabois. Mi mirada, lo escuché varias veces, el recorrido de ese audio. Para mí no hay machismo, no hay una crítica por el hecho de ser mujer, ni siquiera un maltrato o misoginia explícita de Grabois. No lo creo de esa manera ahora, el bombardeo que está recibiendo Grabois en redes sociales por esto es altísimo. Un punto que he visto otras colegas pedir, por favor, que los funcionarios que hoy están en el Ministerio de la Mujer hagan algo. Me parece que fue una discusión ideológica, y sí, sí creo que hay una discusión clasista que se esconde detrás. Pero con problemas reales, que no se solucionan, y que van perpetuándose década tras década, y no le encontramos una solución. Por ejemplo, qué hacer con las tierras, cuando esas tierras no sabemos a ciencia cierta a quién pertenecen, porque la propiedad privada se ha puesto también en discusión en una Argentina donde la locura es total. Y como si fuese poco, la locura es total que llega al entretenimiento. Y una periodista de esta casa, por eso digo, no le esquivamos también la mirada de lo que hacen otros periodistas, como también nos critican y tienen derecho de opinar otros colegas sobre lo que nosotros hacemos. En un tuit que yo entendí, quise entender de entrada que era irónico, este fin de semana, Laura Uffel se expresa en sus redes sociales sobre lo que consideraba que iba a ser la final de Gran Hermano, una final en donde ella destacaba que era de buenos jóvenes, de jóvenes talentosos, bellos y blancos. Tuvo que explicar después que era una ironía, pero cuando lo explicó en intrusos ya habían pasado unas cuantas horas, y otra vez la horda de trolls en redes sociales que la defenestraba. Ahora, también llamó un poco la atención que se utiliza en este momento de la vida del país el concepto de blanco. Pero me doy vuelta y tengo que reconocer que en la construcción del relato de Gran Hermano y cómo se eligieron los personajes, ese guión magnífico que llevó ayer a 30 puntos de reiki, algo insólito, un negocio fenomenal, un gran logro de la industria televisiva. Sí, claro, la verdad que hay un perfil en estos chicos y en el ganador que no podemos dejar de decir, no parecieran ser los que representan la estética de la clase media trabajadora. Como en otros Gran Hermano, sí, porque cuando se hacía el casting, y yo había visto también, me puse a buscar los finalistas de otras ediciones de Gran Hermano y estaba el peli largo, el muchacho que venía de la calle, el vulnerado, el que hacía ese recorrido casi de cenicienta, de no tener nada, de tener hambre, de tener que vender en la calle comida para poder sobrevivir a ganar un premio millonario. Bueno, no es lo que está sucediendo hoy en la representación de este espectáculo que nos tocó ayer ver cómo tocaba nuevamente un pico extra de reiki. Esto pasa en Argentina hoy y la pregunta la voy a disparar sobre la mesa y la voy a apuntar contra el doctor Capolongo que seguramente ataja, recibe y analiza como siempre. ¿Hay xenofobia en nuestro país? Sí, la hay. La hay, digamos, probablemente no sacralizada, pero sí inducida por circunstancias que no nacieron ahora. Los procesos históricos, lo hablábamos el otro día, no se inician de un día para otro, de una fecha para otro. Es un trabajo lento, persuasivo, de quienes piensan de una manera, de quienes piensan de otra y que lo único que dicen es yo digo lo que siento. Sería bueno que pensaras antes de decir lo que sentís. Ese sería el camino. Ahora, xenofobia, naturalmente, no es una xenofobia como se ve gravemente, gravosamente en otros lugares, pero imperceptiblemente se va mezclando. Yo escuché, usaste palabras como lo del clasismo, que también lo podemos discutir, después lo de la xenofobia, lo del INADI, porque fíjate vos que una institución que en sí, teóricamente, debería ser buena para evitar justamente esos choques, termina en la corrupción más grande, con sueldos injustificables, clientelismo político, demagogia, y no ha mejorado absolutamente nada. Dame un solo ejemplo de algo que se haya mejorado. Después tenés al otro, a los que actúan desde el anarquismo, desde la provocación, como los textos que acabo de oír del señor Grabois, digamos, que en el fondo es un violento, quieren hacer la revolución de escritorio estos pibes, porque ni siquiera ponen el cuerpo como otros lo pusieron, no los estoy justificando ni los estoy haciendo héroes, para nada. Los montoneros fueron una de las razones por las cuales se derribó a la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón. Cuando Perón les había dicho, y lo dije el otro día textualmente, no jodan más muchachos, estamos en una democracia. Bueno, no le dieron bola, porque acá el anarquismo triunfa. Hay una organización que se llama Quebracho, que yo desde la mirada política, desde la mirada política, no entendí si eran en realidad unos provocadores, unos gestores de las distracciones. Y tengo mis sospechas, si eso no salió de 25 de mayo. O sea, de donde era la sede de la SIDE. Ahora vamos a hablar con alguien que tiene mucho recorrido y que sabe y que nos va a poder vislumbrar si hay o no guerra clasista. Está Emilio Pérsico con nosotros ya en el estudio, que lo hacíamos parte para que escuche este debate y ahora nos vamos a acercar a para preguntarle qué opina él, pero quiero darle la bienvenida también a Ramón Indart, porque es cierto que no se puede esconder lo que sucede. Yo me preguntaba ayer con algo, sí, es algo que vamos a decir, es una banalidad, ¿no? Pero lo que escondió en redes sociales el apoyo o la guerra a determinadas personas en la figura que se eligió de gran hermano, amerita, amerita que nosotros nos repensemos como sociedad, porque no estaríamos hablando de eso si no hubiese tocado, como insisto, ayer tocó un récord histórico en rating de los últimos, creo, cinco años, el programa más visto. ¿Y por qué digo esto? Porque no es solamente los tres ganadores con esa, digamos, parecía, yo leía los comentarios, como los hijos que todo el mundo quiere tener, la linda, la bonita, el bueno, el lindo, todo muy esquematizado en una cuestión física y también desde el pensamiento, pensamiento, porque también se había dado una guerra unos capítulos atrás antes de que terminara gran hermano, con la figura de este alfa que venía a ser la contraposición de Romina, quizás una persona que seguía a Macri o los fundamentos más del nacionalismo de derecha, por ponerle un poco de halo o vuelo creativo a lo que digo, y también un poquito de entonación editorial, versus el peronismo. O así, así se mostró. Tan seleccionados los personajes que en Gran Hermano participaron, que también habían puesto la política adelante. Por eso lo traemos a colación, porque de esto es de lo que se está hablando. Es que esto que vos marcás, a ver, cuando vuelves a preguntar a Carlos, ¿hay xenofobia? Seamos francos, ¿hay xenofobia? Y cuanto más grande es una crisis, más todavía. Porque es esta aspiración al ser, a la familia clase media alta, de cuatro personas, con esa T, con esa T, rubios, blancos, la xenofobia está ahí. Delgados. Quiero decirte que hay muchos papás que están muy preocupados por, no quiero criticar la producción del programa, lo que muestra el programa es lo que pasa muchas veces. Esa cosa, incluso en las chicas, cada vez más exuberante el hecho de mostrar el cuerpo. Y modas que prácticamente llevan enfermedades muchas veces. ¿Cuántas veces por día uno escucha la frase este negro de mierda? Muchas. Todos, digamos. Tristemente muchas. También es cierto... Cada vez más. Sí, sí. Pero también es cierto que en esa pelea de pobres contra pobres llevan a mucha gente que quizás no tenía esa impronta xenófoba a que en el medio de una crisis lo sea. Y sea cada vez más xenófoba y sea cada vez más racista. Entonces, es como dice Carlos, viene hace mucho tiempo y cuando vos diste la palabra clave que es el peronismo esa xenofobia está por lo menos en la década del 40 la vemos todos los días. Llamativamente en esto que, digamos, es un show no ganó nadie representando al nacionalismo de derecha ni tampoco nadie del peronismo. Justamente los personajes que quizás más despertaban en la opinión pública fueron dejados de lado para que en esta final hubiera otro recorrido y el ganador fuera otro. Pero más allá de eso vamos a la discusión profunda que es lo que pasa en la sociedad argentina. Esto es un show, Gran Hermano es un show que pone de manifiesto una discusión que se da por detrás. Hay políticos que ya quieren eliminar el INADI. Qué mejor que hablarlo con el secretario de Economía Social y, bueno, fundador, a ver, fundador de qué, Bracho? Movimiento Evita? ¿Qué otra? ¿Tenés un currículum tan grande, Emilio? Vamos a la justicia. empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios empecé todo el recorrido de todas las organizaciones del peronismo izquierdo. ¿Hay guerra clasista hoy en Argentina? No, no. ¿Guerra clasista no? Dialéctica, ¿no? No, no. Primero el clasismo, es decir, yo soy integracionista, digamos. El clasismo, tanto a veces del Estado como el liberalismo, te llevan a enfrentamiento. El peronismo, ante eso, creó un nuevo sujeto que era el sujeto pueblo, es decir, que trató de integrar, digamos, detrás de un objetivo político, nacional, a las distintas clases sociales. Nosotros creemos en eso. Pero más allá de eso, yo creo que muchas de estas cosas, me preocupa también lo que mostraste de los autos, el abotellamiento, la que decía la compañera que manejaba. Los pobres contra pobres, digo yo, porque el que manejaba a trabajar. es que en realidad es parte de un modelo económico para mí. Para mí hay un modelo económico que llevó adelante el progresismo en Argentina que es buscar las rentas extraordinarias y dárselas a los pobres. Eso genera una sociedad que es esta sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad vos no vas a generar a ese compañero trabajo, que trabaje, que en todo caso no subvencionás el trabajo, sino que lo incorporar es como consumidor, como gente, digamos, que es la antítesis de pueblo, es hablar de la gente, digamos, es decir, como una persona que es un consumidor nada más. Entonces vos lo que haces es buscás las rentas extraordinarias en la sociedad, en Venezuela el petróleo, en Brasil, en la Amazonas, en la Argentina la soja y esos recursos se los das a los más humildes. Eso llegó a un techo ya para mí, ya no va más. No va más eso y hoy el progresismo latinoamericano se está quedando sin idea, sin proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto es lo que te lleva a este enfrentamiento. ¿Y entonces qué hay que hacer? Hablando llanamente. Bueno, nosotros empezamos a hablar que hay que hacer otro desarrollo en ese lugar. La gente tiene que trabajar. La gente trabaja. Es otro de los problemas porque está la idea esa de que no trabajan. Esos compañeros trabajan. La desocupación en la Argentina es apenas al 6%. Esos problemas trabajan, lo que pasa es que este capitalismo ha valorizado mucho algunos trabajos y ha desvalorizado otros trabajos. Igual, perdón, la desocupación también es una medición un poquito engañosa porque el INDEC lo que hace es medir a aquella persona que persiste en la búsqueda de un empleo y por un periodo determinado no lo encuentra. Pero lamentablemente hay gente que baja los brazos. Eso para definir su ocupado. Pero la población, si nosotros tomamos 24 millones de población económicamente activa, igual te da que la mayoría de la gente trabaja. La mayoría de la gente trabaja. Y yo le digo siempre, yo cambiaría el trabajo de cualquier compañero que esté en blanco o es irregistrado por un día de trabajo de estos compañeros en la situación en que están. ¿Cómo salís de ahí? Como hizo Perón en su momento. Yo creo que todo el mundo trabaja. Acá en la Argentina tenemos historia. No te enojes con lo que voy a decir, pero la verdad que la ayuda social también es muy pobre. Nadie podría vivir de ayuda social. Es obvio que el que recibe una ayuda social o un programa trabaja. La ayuda social en la Argentina es muy grande. Pero cuando lo individualizás por persona. Cuando lo individualizás por persona es pobre. Porque cada vez hay más pobres. Porque todo está caro. No, porque este modelo de buscar rentas extraordinarias y dársela a los pobres, este modelo hace que los pobres no tengan ninguna capacidad de defensa en la puja distributiva. El trabajador tiene la defensa del sindicato, tiene la defensa del Estado en las paritarias. Ahora, el compañero, esos 12 millones de personas que se autoinventaron el trabajo, que salen a changuear todos los días, no tienen esa defensa. Entonces, cuando hay inflación, cuando hay estabilidad, no es tan grave. Ahora, cuando hay una situación de conflictividad, es decir, en la sociedad como esta, en donde hay inflación, que es la expresión de esa conflictividad, cuando hay ese momento donde las cosas se mueven, los que pierden son esos sectores. Lo que estamos viendo hoy es una pérdida de ingreso enorme de esos 12 millones de personas y con la ayuda social no lo resolvés. Más ayuda social, más pobres. No hay manera de resolverlo. En la Argentina es paralelo. Sabés que hace unos días... El aumento de la ayuda social y el aumento de la pobreza. Ese no es el camino. Hace unos días nada más discutíamos justamente con una persona que viene del recorrido de la humildad y que salió adelante que es ser pobre. Y te lo quiero preguntar a vos, ¿qué es ser pobre en la Argentina de hoy? Bueno, la Argentina mide la pobreza en muchos países por ingreso. Hay otras formas de medir la pobreza también, que son más cosas. Yo en realidad no peleo porque no haya gente infeliz, por la felicidad de nuestro pueblo. Es decir, la vida en los sectores rurales es mucho más feliz para mí que la vida en las grandes ciudades. El problema es que los compañeros vienen a vivir a grandes ciudades porque si la metodología es la metodología de vivir del subsidio, eso genera enfermedades sociales. Entre las enfermedades sociales que genera es que me voy a vivir a la ciudad porque ahí llueve más. Nosotros le decimos este modelo de derrame inducido que hace el progresismo. Es decir, agarra agua y la tira para afuera. ¿Dónde cae más agua? Cerca de las ciudades. ¿Dónde hay más cartón para juntar? Cerca de las ciudades. ¿Dónde hay más empresas? ¿Dónde hay más empresas? Para dar empleo, en teoría. Eso hizo, uno mira cómo aumentaron el alquiler de las piecitas en la Villa 31. Alquilaron tanto ¿por qué? Y porque vos juntando acá en el centro cartón es mucho más que juntar en la matanza cartón. ¿Se entiende? Entonces, eso hizo una concentración de una ciudad que es invivible, que es infeliz. Y Argentina es de los países que no tuvo ninguna política ante esto. Argentina es el país más urbano del mundo. Luxemburgo es más rural que nosotros. Argentina tiene el 6,4% de población en el campo. La provincia de Buenos Aires tiene el 2,4%. Italia, que es igual que la provincia de Buenos Aires tiene el 20%, tiene 20 millones, no, el 30%, tiene 20 millones de personas viviendo en el campo. De todas maneras, mirá. Esa gente, yo te aseguro, ahí vivieron mi familia, esa gente vive muchísimo más feliz en ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo un Estado que valorizó lo que hace. Valorizó el queso Roquefort, valorizó la muzarella italiana, valorizó los fiambres artesanales, valorizó mucho esas cosas para que esa gente se quede ahí y viva de eso. Nosotros tenemos un queso que para mí siempre lo pongo como ejemplo, que es el queso nacional nuestro, que es el quesillo de vaca o de cabra, que es más rico que muchos quesos franceses y que muchos quesos italianos y sin embargo el quesillo no tiene ningún valor de mercado. ¿Se entiende? Pero ¿cómo cambiás eso, Emilio, con la distribución que hay hoy de la tierra? Porque vos agarrás cualquier ruta, agarrás la ruta 8 y empezás a salir de Buenos Aires y lo único que ves son hectáreas y hectáreas de soja casi sin alambrado. La verdad que buscar que alguien tenga laburo eso es uno de los problemas pero mirá, esto lo hemos discutido mucho, voy a decir una cosa que a él le gusta que lo nombremos igual, que es con Globo Patel que es el mayor productor y él lo entiende, lo que no lo entienden son ni los progresistas ni los liberales pero si vos hablás, no es político para decirlo de alguna manera, lo que no lo entienden son los políticos en general, pero si vos hablás con los distintos sectores sociales no lo entienden lo que no tienen es ideas, Pérsico. No, 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 puede ser, puede ser que no tengan ideas pero... Lo que usted definió bien que concluye en esta super concentración donde tenemos 40% de la población que elige en lo que se llama el Gran Buenos Aires tiene que ver porque acá no escuché nunca un solo dirigente ni empresario ni político ni nada hablarme de la geopolítica del país. Sí, sí, sí. Acá hubo un presidente que decía ramal que para, ramal que cierra y se murió la vida de los pueblos, esa vida con un halo romántico que tenía nuestro país. Bueno, eso es, hay que volver a eso. No hay manera, si no hay una gran reforma urbana, rural, si no hay una gran reforma agraria, como la quieras llamar, que no es, insisto, no es una cosa anticapitalista. Lo que es anticapitalista es la estatización de la tierra. Estados Unidos hizo cuatro grandes reformas agrarias, muy grandes, donde se ponía los 25 acres, digamos, como objetivo para distribuir no más de eso, hizo una grande reforma. ¿Qué es una reforma agraria? A ver, definilo. Es que más, porque es comprar el Estado, ¿qué hace? La de Brasil o la de Uruguay. A ver. No, porque siempre lo ponemos como ejemplo. Brasil hizo una reforma que fue con, que mayoritariamente está subvencionada por un banco, que es comprar la tierra y vendérsela a 40 años a los productores. Es eso. Compra la tierra a ese banco y la vende a 40 años. Y eso hizo que un millón de familias brasileñas se vayan a vivir al campo. Mientras nosotros seguimos concentrando en las ciudades, allá hay una... Pero espérate, Emilio, yo te sigo y también me pongo en el lugar de la gente y conozco tanta gente que viene del interior, vienen y están más pobres acá que como estaban, pero hay como un pensamiento en donde el desarrollo te lleva a aspirar a ir a un colegio, después de un colegio a una universidad y tener, y estar viviendo en un lugar en donde se suponga tenga... Es la aspiración. Eso era la época de peso cuando era el plantado del peronismo. Estoy de acuerdo con vos, pero viste que sigue estando. Es como la gente que se autopercibe de clase media y vos decís, mirá, tristemente si tengo que medirte por ingreso, no lo sos. Es crudo, es frío, pero es real. Está instalado eso y el sistema de salud en las grandes ciudades está instalado que es mejor o que llega a más cantidad de gente. En un punto, vos fijate lo que pasa con las situaciones de alta complejidad en los niños, tienen que venir acá y vienen de otros países a atenderse. Hay una razón por la cual esto ocurre. Hemos tenido muchos conflictos en el interior con los gobernadores que cortaban los compañeros a ir a cortar ruta y me llamaban a mí siempre y ¿cuál era el problema central? Era que querían ambulancias. ¿Por qué? ¿Por qué hoy, por ejemplo, en Santiago, en La Rioja, en Catamarca, si vos querés parir, hay un solo hospital que es el hospital de la capital y tenés que llegar con una ambulancia. Entonces los compañeros quieren tener dos ambulancias en cada hospital. ¿Por qué? Porque mientras está yendo una, si vos llegás al hospital después que salió la ambulancia, sonaste. París sin ginecólogo. Tenés razón. Por eso digo, eso explica que no es un capricho inoportuno. Esa es la consigna que dicen los compañeros nuestros del campo. Si vos querés tener luz en la ciudad, poné luz en el campo. Está bien, pero vos ahora... Si vos querés tener agua en la ciudad, poné agua en el campo. No podemos estar más de acuerdo. Lo que me separa es la sensación de que yo soy periodista y vos ahora sos funcionario y encima tenés dos de los que tienen una buena relación con el presidente, entiendo. ¿Y no se pudo hacer? No, porque no... ¿Por qué no se planteó? Porque nosotros digo que... ¿Qué es lo que le digo yo al presidente? También se lo decimos al presidente y lo decimos públicamente, digamos, lo hemos dicho en el acto, lo decimos en todos lados. Hoy los políticos nos ven, ven este fenómeno, pero no lo comprenden. Es decir, mejor dicho, no, nos escuchan, pero no nos ven. Ven es comprender el fenómeno. No se escuchan, hoy sí nos escuchan. El presidente nos escucha, pero dice, sí, sí, hay que hacer eso, hay que hacer una gran... Hay que hacer que la gente vuelva al campo. ¿Y entonces? Y no lo hacen. Yo tengo un ejemplo. El 70%, hablamos de que nosotros somos tomadoras de tierra, parecería, ¿no? El 70% en los últimos 40 años, el 70% de los lotes, ¿no? De los lotes han sido, o sea, de la urbanización ha sido por toma de tierra. El Estado no tiene una responsabilidad ahí de hacer lotes sociales, de plantearle lotes en cuotas a los compañeros. Nosotros lo hacemos. Pero no justifica la toma de tierra privada. No, no, no justifica la toma de tierra. Pero, ¿sabés qué? La mayoría de la tierra que está tomada, si vos mirás, nosotros lo hemos hecho con el relevamiento que hemos hecho de barrios populares. Hoy hay 4.800 barrios populares en la Argentina. La mayoría de todos esos son de los últimos 25 años. Es decir, cada vez estamos peor. Y no es que lo que lo tomamos somos nosotros. La gente no tiene otro camino que tomar la tierra. ¿Estás de acuerdo con lo que pasó con Grabois? El fin de semana fue el mar de plata. El anterior fue la voz escondida. Lo que está intentando es la tierra del Estado tratar de que la tierra del Estado no quede ociosa y que... Eso está bien, pero no tenés derecho con la injusticia que puede haber de intrusar un campo y ponerte vos a plantar otra. Pero no intrusó nada. Eso puede haber sido lo que hizo ya un pozo. Lo que hizo en la voz escondida no fue. Así es como se le da en Entre Ríos, en los de Cheveres. Así es como se le da a la reacción. Acá fue el Estado el que se lo dio. Fue el Estado el que se lo dio a la ONG. ¿Pero por qué? Pero el problema que tenemos de fondo para mí es que este enfrentamiento que hay, que la gente se movilizó genuinamente también los que se movilizaron. Esta situación que tenemos de pensar de que hay un montón de vagos. Hay 12 millones de vagos que viven de 6 millones. Que hay parte que es cierto. Yo no lo pienso pero es cierto decir acá hay 6 millones de personas que trabajan y aportan al sistema por ejemplo de jubilatorio. Y después nos jubilamos todos. Pero usted dijo una vez que hay que llenar la política de pobres. La verdad que es una frase que me desconcertó eso porque es para abajo. Y la otra cuestión es... No, no, eso es de Perón y de Evita. No, no, no es mío. No es una frase mía, perdonadme. Yo la robé, digamos. Eso es de Perón y de Evita. Perón cuando llegó dijo eso y lo hizo en concreto en el Parlamento. Sí, pero no de la manera esta en el contexto este. Yo lo quería hacer de la misma manera que lo hizo Perón. ¿Cómo sería? Qué suerte. ¿Cómo lo hizo Perón? ¿Cómo resolvió el problema? Primero, el problema de la integración del sector, ¿no? Insisto, ante el clasismo es sujeto pueblo. Segundo, segunda medida... Y la organización. Segunda medida y la organización de los trabajadores. Segunda medida incorporó a toda esa gente, ¿no? pero la incorporó legalizándola, registrándola. A ver, cuando llegó Perón a Argentina el 25% de los trabajadores estaban legalizados. Sí. Mientras Perón vivió el 80% de los trabajadores estaban legalizados, estaban registrados. Y durante todo ese periodo mientras vivió en Perón, mientras vivió en Perón en la Argentina la pobreza nunca fue de dos dígitos. ¿Por qué no hacemos eso? Registrar esos 12 millones de compañías. Nosotros lo venimos planteando hace rato. Hay varias leyes presentadas. Pero porque no hay proyecto de nación, no hay desindustrialización. Todo eso estoy de acuerdo. Sí, pero usted está cerca de este gobierno, muy cerca. Sí, yo estoy muy cerca de este gobierno. Claro, porque si no, ¿sabes qué? Da la sensación que evidentemente en el gabinete hay gente con ideas o con ideas interesantes que discutir. Hemos discutido también... La idea de este gabinete es de este gobierno. nada de estas cosas. Lamentablemente, cada vez que llega un progresista a la casa de gobierno, ¿qué es lo que piensa? Primero, busca las rentas extraordinarias y se la da a los pobres. Nosotros estuvimos en contra de la tarjeta alimentar. Somos los únicos locos que estábamos en contra. ¿Pero por qué estamos en contra? Porque es lo mismo. No ese es el camino. Los planes sociales, nos dicen que nosotros somos los culpables de los planes sociales. Nosotros somos la víctima de los planes sociales. Pero el pará, el medio. Dame un segundo. No, no lo inventamos nosotros. No lo inventé yo. Lo inventó en su momento el Banco Mundial, estaba en ese momento Patricia Buller en el gobierno, 2 millones de... Yo no negocié con ella. Yo estaba también en la calle y la conozco. Programas sociales, ¿qué fue lo que pasó con el potenciar trabajo? Se desvirtuó. La crisis hace que la política, esto, las movilizaciones, cuatro, ante la movilización, ante la crisis, la política se asuste y lo primero que hace, démosle plata. ¿Pero a quiénes? ¿Es así? ¿A quiénes? Esperá, ¿a quiénes? A todos. No, ¿a quiénes? En general, la única política que tiene... ¿No hubo control? La única política, mirá, insisto, cuando se fue Cristina, cuatro puntos y medio del PBI iban en toda la ayuda social en las tarjetas azules, decimos nosotros. Cuando se fue Macri, era ocho puntos y medio. Hoy son doce puntos. Sí, pero... ¿Puedes sostenerse un país así? ¿Y la pobreza qué pasó? ¿Pero vos estás en el gabinete? Sí, yo estoy en contra de esto. ¿Se descontroló y nadie lo controló? No sé si se descontroló o nadie lo controló. Controlados están, no hubo ni un caso, todavía no pudieron encontrar un caso... No sé, Victoria Tolosa Paz no hizo una denuncia. No, no, no. Tolosa Paz no hizo una denuncia. De esos dos... ¿Cómo eran? 250.000 que estaban mal, ni uno, ni uno pudimos dar rebaja de eso. Pero democráticamente en la política. Ni uno pudimos dar rebaja de eso. Estaban todos bien. Pero ahí Emilio no se... Pero no es ese problema. Democráticamente... El problema es que los planes sociales pasaron de 500.000 a 1.300.000. Eso es lo que está pasando. Y no creció el movimiento. Pero Emilio... ¿Por qué? Y seguimos... Pero, espera, este gobierno... ¿No creció el movimiento Evita gracias a esto? El movimiento Evita, mirá, cuando se fue Macri, nosotros teníamos... Vos le decís mucho... Pero no lo mirás. Yo te lo di, pero no lo miraste. Mirás otras informaciones que te dan otros. Sí lo miré. Y sigue creciendo. Esperá, espera, no importa. No importa. No me importa. Ya te dije que no me importa. Porque tenemos el cuero duro ya. Y aparte no es eso. Por lo tanto, resolver el problema de la gente, no el nuestro. Bien. Cuando llegó... Cuando se fue Macri, nosotros teníamos 120.000 planes. Teníamos casi... el 30% de los planes. La verdad. Esa es la verdad. Hoy tenemos 160.000. No llegamos a tener el 10%. Tenemos... El 11%. Con la diferencia que ahora son parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero la diferencia no es esa. Lo concreto es que tenemos mucho menos en proporción. Todas las otras... El resto de las organizaciones que yo tengo todo... Aumentaron muchísimo más. ¿Me explicas? Porque nosotros tratamos... Yo, aparte, me cuido mucho en esas cosas. Ningún hijo mío trabaja en el Estado. No le doy a mi organización. Mi organización no tiene ninguna ventaja. Porque si le doy ventaja a mi organización, ya pierdo la esencia de lo que quiero hacer. ¿Sabés qué, Emilio? Estamos dando por sentado que la gente entiende cómo se gestiona y cómo se administra un programa social como el Potencial Trabajo. Pero el Potencial Trabajo es el cero... Expliquémoslo. ¿Cómo es? De esos 12 millones... Bueno, el que quieras. De esos 12 puntos del PBI... Sí. Los planes sociales son apenas el 0,4. ¿Cómo se administran? Expliquémosle a la gente. ¿Te entendés? Lo estoy diciendo... Sí, yo entendía la magnitud. El problema es cómo se administra todo el resto. Esto es 0,4. Bueno, pero espera. Yo quiero entender... Esto es 0,4. Y lo otro es 12 puntos del PBI. ¿Qué es lo otro? Lo otro es todo. Todo el resto de la ayuda social son 12 puntos del PBI. Está bien, pero lo que está en debate es esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo? ¿Hay que cortar eso hoy, mañana? No, no ese es el camino. Pero espera, no me estás contestando. Lo que hay que hacer ahí es cambiar la ayuda social que en vez de ayudar para, insisto, para incorporar a ese compañero como consumidor, hay que ver qué está haciendo ese compañero y ayudarlo en lo que está haciendo. Está bien, pero por qué... Si el compañero... ¿Pero por qué ustedes tienen que administrar ese dinero? ¿Cuál es la gran diferencia? Los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires con los del Conurbano hay una diferencia enorme en cuanto a recursos. Porque los de la Ciudad de Buenos Aires los organizamos y los hicimos cooperativistas. Voy a insistir en la pregunta porque no quiero dar por sentado que alguien del otro lado tiene la obligación de saber cómo se administra un programa social. Entonces, quiero hacer la práctica. Vos sos funcionario, pero también representás una organización. Entonces, cuando hay una partida de dinero que tiene que ir a beneficiarios que tienen un DNI, está asignado de manera personal, la plata sale del ministerio y va directo a la cuenta bancaria de la persona. O hay algo en el medio... No, no, va directo a la cuenta bancaria. No tiene nada que ver con la organización social. No, insisto. Cuando estaba... No me quiero agarrar con... Que ahora decimos ahora es candidata a presidenta. ¿Quién? Con Patricia. Sí, cuando estaba Patricia. Ah, Patricia. Hubo momentos en donde, sí, por ejemplo, o te daban toda la plata a una organización y la organización la repartía, o te daban un cheque o ibas a cobrar a la escuela. Hubo distintas metodologías. Pero hoy ya... Eso no existe hoy. No existe más. Hoy la metodología es la tarjetita azul. ¿Ustedes no ven un peso? No. ¿Las organizaciones sociales no ven un peso? No. ¿No deberían verlo tampoco? No deberían verlo. Y nosotros hemos cortado el alta por baja, es decir, que es una manera de chantaje también. Eso lo hemos cortado. Ahora, ¿y el presupuesto de la unidad ejecutora? Es que hubo... Esperate un segundo. El presupuesto de la unidad ejecutora hoy es para tener una idea, ¿no? Ahí sí. Cuando se creó el Argentina Trabaja, que fue el primer programa dirigido al trabajo, no a la subvención. Nosotros eso lo vimos bien. Lo que vemos mal es los planes sociales, insisto, donde la ayuda... Sin contraprestación. No sin contraprestación. Porque hay distintos momentos. Hubo un momento donde había mucha desocupación, lo que vos tendías era una cosa que los europeos le han llamado, siempre le ponen los nombres ellos a las políticas, pero es el trabajo social garantizado. Era el Estado como último empleador. Nosotros no tenemos esa necesidad, ni siquiera tenemos que hacer eso hoy. Hoy lo que tenemos que ver es lo que está haciendo el compañero y que darle mayor productividad a lo que está haciendo. Si el compañero tiene una panadería, lo que necesita por ahí es un localcito. ¿Y cómo lo harías? Porque vos sos un ser humano uno. Eso es lo que él llama unidad ejecutora. ¿Cuántos hay? Eso es lo que es la unidad ejecutora. Eso es la unidad ejecutora. El programa cuando se creó el decreto decía que era 50% en herramientas y 50% en salarios. Hoy es apenas el 0,3%. Toda esta campaña que se ha hecho lo que hizo es que el Estado tenga miedo de darle plata a las unidades ejecutoras y entonces hoy es el 0,3%. Cada vez es menos. Nada. Antes era el 50%, ahora era nada. Se complicó. El macrismo, nosotros decíamos mucho más con el macrismo. ¿Te llevabas bien con Carolina Stanley? No, no me llevaba bien con Carolina Stanley. Le peleamos en la calle mucho. ¿Por ella tuvo muchos problemas con el frente interno de su propio movimiento político por tener vinculación con vos? No, no era Carolina. Liner con la que terminaba resolviendo los conflictos. ¿Quién era? No, no, Macri conduce. No querían ustedes. ¿Vos te sentabas con Macri? Macri conduce. ¿Pero vos te sentabas con Macri? Macri es un conductor. No estoy de acuerdo en nada. Lo que hace para mí fueron uno de los peores años de mi vida. No quiero volver nunca más a eso. Porque uno ahí vimos cómo se deterioraba todo, cómo se destruía todo, cómo cerraban los negocios. ¿Pero con Macri te sentabas? Yo salía con mi compañera a contar en el barrio donde estábamos los negocios, cómo cerraban. Pero espera, ¿con Macri te sentabas si había una resolución? No, no, no me sentaba con Macri. Nosotros le peleábamos en la calle. Y ellos buscaban la solución de los planteos. Pero había solución. ¿Vos sentís que se solucionaban? No, no, no. La democracia, a ver si se entiende. 40 años de democracia. Cuando se murió Perón, 8% de pobres. Hoy no es 40, porque 40 es con los planes sociales. Si sacamos los planes sociales, como dijo Francisco, 52% de pobres. Esta es la derrota de toda la clase política. Todos los que gobernaron, todos son... Yo tendría que estar enojado con la política. ¿Y te arrepentís de haber aceptado el cargo de secretario? No. ¿Pero pudiste cambiar algo? Pero en la política no hay que decir que no alguna vez, aunque te perjudique a vos individualmente y podés seguir con el trabajo político por otras vías. No, porque yo creo... No, puede ser. Puede ser. Es una discusión. Pero más allá de eso, yo qué sé, yo soy... Le están pegando a Juan, pero yo soy un amigo de Juan. Soy compañero, nos queremos. Somos como hermanos. Porque pensamos muchas cosas muy parecidas. En otras cosas, no. Él decidió o no, por ejemplo, en su momento. No entró al gobierno. No decidió entrar al gobierno. Bueno, hay distintas formas. Yo creo... Muchos compañeros de mi organización dicen que no tenía que haberlo hecho. Sí, fuiste muy criticado. ¿Eh? Eso fuiste muy criticado. Como que te pasaste de bando como si fuese un River Boca. No, no, no es eso. No es eso. Sino... ¿Por qué? Porque no confían en que la política esté en condiciones de ver la realidad de lo que hay que hacer. Esa es tu discusión ahí que tenés mucho con la Cámpora, sobre todo. No. ¿Ellos consideran que ellos tienen que administrar que ustedes no...? No, no, no. No hay esa disputa. Esa disputa no existe. Ellos no se meten en... Ven las cosas para otro lado. ¿Para dónde? No, 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 no. Este modelo. Acá hay un modelo, insisto, que todo el progresismo argentino lo defiende que es agarrar plata de las rentas extraordinarias y dársela a los pobres. Y eso no nos suele el problema. Cada vez es más chiquita la renta extraordinaria encima. ¿No? Para la Argentina cada vez es más pesada. ¿Por qué? Porque, insisto, porque va aumentando. ¿Por qué? Porque fue aumentando y la Argentina fue bajando en su PBB y así... Pero esa es una concepción clasista, no la tuya, sino la de eso, de extraer... Es una concepción progresista. No, progresista, ¿qué es el progresismo? Bueno, no sé, pero no es lo que yo quiero como país. Lo que yo quiero como país es que el compañero tiene que trabajar y ganarse la plata trabajando. Ahí lindás con los clasistas. Hacés el discurso. ¿Se puede? Sí, se puede. Con la cantidad de recursos que tiene el Estado, sí se puede ayudar a los compañeros a que salgan adelante. Si vos vas a... Vos, un compañero que coloca Durlock, ¿qué necesita? No sé, una máquina para cortar el Durlock le tenés que dar vos. Mirá, el IFE, que fue universal, yo cuento siempre una historia que en realidad es un hijo mío, ¿no? Pero como es, hay montones en el barrio del IFE, fue puesto en la cabeza... No, no eran ni los chicos, ni las compañeras las que recibían la tarjeta, ni los ancianos. La jubilación. En Argentina hemos puesto en esos lugares, hemos puesto en esos lugares, los tipos que no se pueden defender, ¿no? Ahí le dimos plata. Recibió el IFE. Entonces, ¿qué hizo mi hijo? Es decir, sabiendo de que estaba mal la situación y todo eso, se compró un horno y se puso a hacer, ¿cómo se llama esta? Donas. Donas muy paquetas, ¿no? Y hoy le va muy bien haciendo donas muy paquetas. Eso es cuando el trabajador, vos le das un recurso, una ayuda, y lo ponen que en la puja distributiva, va a pelear el peso, se pone a pelear el peso. Eso es lo que hay que hacer, ayudarle a los compañeros para que peleen el peso en la sociedad. Eso. Te quiero compartir parte de lo que discutimos ayer, porque está creciendo y no puede negarse, aquella porción del electorado que mira con determinado encanto o simpatía los discursos libertarios, liberales, no sé cómo definirlo, porque ellos a veces chocan en su autodefinición. Escuchá lo que decía Marr ayer. Hasta lo viste. ¿A vos todos los piqueteros son delincuentes? No, los líderes piqueteros, lamentablemente, hay gente que le hacen cortar la calle, que los llevan de manera obligada, que sé que muchos están muy agradecidos de la lucha que estamos haciendo porque no quieren más cortar la calle. Lo que pasa es que están obligados. Lo que pasó, digamos, en la Argentina es que en la Argentina la derecha había logrado un partido que era el PRO, un partido que tenía capacidad de alianza con otros sectores, con el radicalismo, con sectores productivistas, más desarrollistas, pero había logrado que un partido fuerte por primera vez en la Argentina, la derecha tenga un partido fuerte. Hoy eso está en crisis. Hay dos partidos, por lo menos ya hay dos partidos de derecha en la Argentina. Eso es una novedad. Es una novedad. En primer lugar, ¿cuánto va a durar? Y ya tuvimos otras experiencias así que duraron un poco tiempo, digamos, ¿por qué? Porque es difícil hacerlo, es decir, el PRO fue inteligente, buscó al radicalismo como aliado para tener territorio, algún pedazo del peronismo, lo hicieron inteligentemente. Esto no, esto es una cosa muy, ¿cómo se dice? Salvaje, brutal. No sé si es brutal, pero bueno, pero es muy de afuera. Creo que no va a tener mucho, creo que puede tener una elección, puede ser como de Nervás, en una elección que gane, le ganó a Néstor, puede ser, pero después se cae. El viernes estuvo el turco Asís y analizamos mucho todos los personajes relevantes de la política. No sé si lo que te voy a mostrar en realidad es algo bueno o malo, pero así, así te describió. Y Pérsico, sí, Pérsico con lo que genera, con la división que genera también en la matanza, con un proyecto político, porque es una cabeza política, Pérsico. Pérsico no es solamente un dirigente piquetero, como pueden creer todos. Pérsico también es jefe y que tiene también un proyecto político y es un proyecto político que también lo tenés que contener, porque estos muchachos son verdaderamente necesarios. Porque vos preguntás, ¿cómo no hay una crisis social? Todavía se contiene, hay un trabajo social de contención. O sea, Alberto le debe a todos ellos. Ya no sé si que le debe exactamente a ellos a muchas cuestiones, le debe a qué. Hoy me parece que impera todavía sesgos de sensatez. Porque el problema en la Argentina, se lo digo a una economista, no es económico. El problema en la Argentina es político. El turco tiene lindos análisis, pero más allá de eso, es decir, yo creo que lo que también fue a decir ahí, es decir, yo creo que hay dos maneras de integrar a nosotros. Nos integran a la fuerza por todo, por esto, por lo que dijo el turco, es decir, para que contengamos el quilombo que ellos no pueden resolver. Porque hoy en el barrio estamos nosotros y los cura, nada más. No hay nadie más. Y los nuestros se han hecho más católicos que los cura, digamos, eso también es un fenómeno nuevo. Es decir, mi compañera no era... Hoy es... Creyente. Hoy es creyente y cree en la virgencita y vos vas a cualquier compañero nuestro, vas a ver la virgencita, vas a ver que los compañeros rezan, bueno. Pero más allá de eso, hoy vos lo podés integrar a este sector o por ese lado, por el lado de que me contengan el lío que yo estoy haciendo, el lío que yo estoy provocando. Yo creo que la mayoría lo hace así. Y lo otro es hacerlo como lo hizo Perón. El Perón no contuvo a los trabajadores porque le estaban haciendo una movilización a él, todo lo contrario. Los integró como sujeto político, social, económico y dijo estos tipos me van a sacar del país adelante. ¿Cómo? Laburando. Entonces este no es un gobierno peronista. No. No. Y no. No, pero que lo conteste No, no, por eso. No, si no se define. Se definen progresistas, socialdemócratas. ¿Y Cristina fue peronista? ¿Eh? ¿Cristina fue peronista? Cristina quizás es la más peronista de todos. Pero no, no, no. Igual yo no quiero, yo no tengo el peronómetro, yo no sé, yo no soy, yo... No, pero una cosa es que me lo diga Carlos y otra cosa ¿Cuántas veces lo vi muerto al peronismo? Un montón de veces, pero no resucita. No, no, no. Bueno, pero... Resucita. Mirá, Puyroz me decía... La marca junta votos. La marca junta votos. El viejo Puyroz me decía siempre, ¿no? Que el peronismo era un elefante muerto. Muchos lo veían como muerto pero estaba en el camino y lo que había que quedaba tanto se levantaba y caminaba para allá y cuando caminaba para allá los empujaba a todos. Entonces había que empujarlo para allá. Tenemos... Vamos a hablar un poquito de política porque nos interesa también ver tu mirada sobre lo que va a ser este año el proceso electoral. ¿Lo tenemos a Máximo? Lo escuchamos. Lo que estoy observando porque el afecto y el cariño de la gente y el pueblo o ciudadanos y ciudadanas o la sociedad como lo querramos llamar es importante para cualquier persona cuando hay esas peleas. Y esas peleas a veces nos salen bien y a veces nos salen mal pero las damos desde la mayor de las honestidades intelectuales y políticas que es querer que nuestra sociedad cuente con un punto de vista más del que quieren imponer con los discursos mediáticos donde o se persigue o se suprime. Vos imaginate si la Reta y Bullrich juntaran caminando el 10% en lo que hoy camina lo tendrías en vivo en todos los medios. ¿Entendés? Entonces nosotros queremos que la sociedad tenga la mayor cantidad de puntos de vista para elegir libremente. De eso se trata. Después competimos. Ganás, perdés. Ese es el fin y lo que nosotros buscamos. querer a nuestro país a nuestra manera cuidarlo cuidar a la gente cuando quiere ir sobre ellos a hacer el escudo para poder protegerla. ¿Tiene algo que ver con Néstor? Más allá del apellido. Para mí yo en eso sí yo te voy a decir mi opinión personal sí, mucho. Es muy parecido. ¿Vos pensás que pareció? A mí me da yo lo conocí mucho a Néstor lo conocí a Néstor yo ¿cómo lo conocí a Néstor? El día de la primera movilización de Costex en Santiago nosotros llevamos 50.000 tipos a la plaza y dijo Emilio debe estar ahí entre esos que me venga a ver acá y que entre por atrás de la Casa de Gobierno y entré por atrás de la Casa de Gobierno a verlo. ¿No? No es que lo voté yo no lo voté la verdad. En esa época estábamos muy desencantados de la política ¿no? Pero no pero él en cuanto a él es muy parecido digamos su manera de hablar su manera de expresar su manera de pensar en muchas cosas. Pero hablo de hacer política. Y hacer política también es muy parecido. ¿Y vos ves que tiene un posible liderazgo real o mientras esté Cristina va a ser difícil? Es muy difícil ser hijo de un expresidente y una expresidenta es el único caso en el mundo digamos ¿no? no hay otro caso y es muy difícil el papel que le toca. Debe ser difícil también hacer política siendo mujer y siendo tu esposa. Quiero ver el spot que lo hemos visto y hemos hablado del spot pero ahora hagámoslo con vos acá. Pongamos el spot de tu esposa. llora espinosa porque la colo ya está aquí llora espinosa no quiero dejarlo la esposa de Patricia Cubría que también es tu esposa madre de tu último hijo que se llama Néstor se llama Néstor no, no la colo tiene muchas posibilidades de ganar si le dan las condiciones si las condiciones son más o menos parejas ¿vos la ayudás o eso es un problema? no, no, no no me dejan estar mucho ¿es un problema para ella en su carrera política? no, no en su carrera política no, ella no nos queremos mucho pero más allá del amor viste que uno arrastra la imagen de con quien está es una compañera con mucha personalidad y hace ella las cosas la decisión la toma ella ¿están de acuerdo con este spot? ¿le dan la interna? y si le dan la interna gana ¿se la van a dar? ¿se la van a dar? ¿se la van a dar? ahora viene esa discusión ¿no? a ver quién acepta si no se la dan va a ser peor porque si no se la dan la colo está preparándose para que se la den o para que no se la den si no se la den vamos a ir por allá tenemos una estrategia para llevar adelante que es ir por otro lugar por afuera pareciera ser que Espinosa es intocable en la matanza de hoy y toda la política que lo redea o los funcionarios que él como yo digo les dan la bendición ¿viste? se dan la bendición los políticos ¿les ha ido bien? entonces ¿vos pensás que puede quebrar ese poder ahí? lo que veo por lo que yo veo ¿no? de lo que hace primero nosotros nos pagamos un peso para pegar un afiche y está todo empapelado con la cara de la colo ¿ah sí? yo no lo puedo creer entonces ¿por qué? y porque la gente lo hace salen de la casa cuando yo los veo pegando durante el día con un tarrito de tarritos chiquititos así que romántico todo Emilio ¿no? ¿eh? que romántico todo lo que contás y pero es así es muy así muy así la vida en la militancia es así eso es lo que nos da fuerza después de todo lo que dicen de nosotros eso es lo que te da fuerza cuando hay cuando ves esas cosas ves que y el 90% mujeres ¿no viste? que les pegaron a todas las que les pegaron siempre son las mujeres porque no van hombres casi no van algunos no lo voy a depreciar porque si no me van a matar pero la mayoría son mujeres mirá nosotros ella elige las cosas a las delegadas de los barrios las elige democráticamente ¿no? se junta una asamblea y eligen los delegados dos delegados y puso dos para que sea un hombre y una mujer el 30% son hombres son todas mujeres ahora cuando cuando hay una pareja que están en un mismo rubro a veces hay competencia bueno digamos vos no sos un outsider imagino que cuando ves un spot le podés criticar ¿cómo es? ¿cómo se llevan en ese lugar? no la decisión de todo lo que es la matanza la toma ella nosotros somos en el Evita somos en eso somos muy digamos si respetamos mucho la opinión de los compañeros de cada uno de los lugares y también la toma ella con esos compañeros no es que la toma ella ¿y te gusta que ella esté ocupando este lugar o queriendo ocupar este lugar en la matanza sabiendo que es un poquito importante no lo buscamos ¿y ella es crítica? no es que pensamos vamos a hacer esto en la matanza no, no lo pensamos ¿y ella como cosa? se fue dando ¿por qué? porque los compañeros porque hay mucha organización lo pidieron hay mucha organización debemos tener entre todo el frente que está armando la cola tiene más de 500 lugares casas de compañeros o locales o emprendimientos productivos o cooperativas en donde levantan la bandera del acólogo entonces es muy difícil como esposa y militante ¿te critica mucho? ¿les critica con vos? sí, sí, sí ¿y dónde están las críticas que ella te hace? si nos puedes compartir alguna ¿dónde están? te dice volvés me imagino se sientan a cenar y te dicen ¿cómo pudiste decir eso? ¿por qué no le contestaste? no, no en eso no tanto ¿cómo son? no, en eso no tanto porque yo voy tanto y por lo menos posible a los medios porque hay otros compañeros en Levita es decir yo discutí mucho con Cristina y con Néstor eso si yo digo que poner agua en el vaso mío es poner agua en un vaso sin fondo porque yo no voy a ser candidato a nada soy una persona grande ya entonces hay pibes que sí la colo sí vos me pones a mí le pones a la colo acá al lado es decir con la foto con Pinoza lo mismo los que dicen los compañeros nosotros necesitamos hacer una fincha que sean las dos caras nada más ganamos la cara de Pinoza y la cara de la colo ¿entendés? entonces eso es para hay muchos pibes muy jóvenes hoy que se han hecho un camino en Alevita yo lo único que hago los ayudo pero yo insisto en esto la mujer política ¿qué te critica? ¿te factura esto que no puedas hacer algunos cambios siendo secretaria? me factura si yo por ejemplo me tengo que dedicar a mi hijo porque ella tiene que estar todo el día ella sale a las 8 de la mañana y vuelve a la noche tiene 8 o 9 añitos ¿no? tiene 9 añitos entonces hoy me tuve que quedar para ir a comprarle un bloc de hoja para antes no pude salir antes que tenía que abrir la librería para comprar el bloc de hoja para mí pero eso es lo que le pasa a todos los argentinos que tienen hijos ¿viste? que complicado porque todos trabajamos muchas horas claro sí, sí la diferencia es insisto de que antes éramos los dos ahora me tengo que hacer más cargo yo ¿y cómo lo solucionan? y me hago más cargo ¿qué voy a hacer? ¿alguno de los dos ceden su tarea política? yo entiendo yo entiendo que ella está en una batalla política importante entonces tiene que ser ella yo tengo que ser yo ¿está claro? Carlos en este momento estaba escuchando hablaste de que tiene 500 puntos en la matanza 500 lugares que algunos son emprendimientos por ejemplo en la filmación esa esos pibes que de negro que bailaban eso es una carpintería te hago una pregunta sin caer en un extremo formalismo ¿discuten de política? ¿cómo? en esos lugares además de todo esto lo que da la televisión discuten de política el Evita es un lugar de mucha discusión de mucha discusión nosotros venimos de un congreso el año pasado para nosotros el año de congreso estamos todo el año discutiendo yo me recorrí todas las provincias de Argentina y en muchas provincias me quedé varios días discutí con todos los compañeros del país ¿y qué es lo que notás que no está dando la política dentro de esta crisis que vivimos? en este momento los compañeros están muy críticos esto que te decía Francisco nos interpretó con la frase esa que dijo si la Argentina él decía cuando yo estudiaba había el 5% de pobres vivía Perón yo le agrego esta parte la agrego yo no la dice vivía Perón hoy hay 52% de pobres ¿no? si sacan los planes sociales ¿cómo te llevas? eso es culpa de las malas políticas y de los malos políticos ¿y por qué? ¿cómo te llevas con él? ¿por qué a nivel nacional plantás esta crítica por qué vos considerás que Kicillof es distinto por provincia de Buenos Aires donde hay un acuerdo? no, es el mejor candidato que tenemos yo lo que no quiero es decir ¿cuál es el mandato del congreso del año pasado? aunque te parezca mentira a ver, entró el compañero no quiero decir nada pero ¿cuál fue el mandato del congreso del año pasado que discutimos en todo el país y que en todos los plenarios aparecía? es ganen o mueran aunque te parezca mentira nos decían eso tranquila la presión ¿eh? tranquila la presión que te metieron tranquila me quedo en esa reflexión por eso no tenemos que buscar lo mejor el candidato ¿pero es el menos peor o es el mejor? ¿te enorgulló ese como candidato? la democracia es lamentablemente no es elegir sino es optar optás por el menos peor ahora pero más allá de eso esta democracia es liberal ¿por qué esta democracia es liberal? esto es sin Perón esto es otro mundo pero después es otro mundo pero hay otro referente ¿por qué hay que elegir entre el menos peor? ¿por qué? porque la democracia real es cuando participan todos los sectores en la democracia esta democracia es una democracia trunca Kicillof sería el menos peor entonces ¿eh? Kicillof sería el menos peor pero no está lleno de personalismo no, no, no yo me quiero pelar Kicillof tengo una relación bárbara es un gran economista es un gran economista no fue no se expresó todo cuando él fue es honesto cosa que otros kirchneristas no lo son eso para nosotros es muy importante es honesto y es un gran economista es decir está parado sobre un sector de la economía de los economistas argentinos que son más estructuralistas y que en realidad piensa la estructura productiva de la Argentina después cuando llegas al Ministerio Argentina tiene una cosa extraordinaria digamos no tenemos Ministerio de Economía tenemos Ministerio de Finanzas ¿no? es decir claro claro el Ministerio de Finanzas en cualquier parte del mundo es la Secretaría de Finanzas esto es lo que hace el Ministro de Economía sí ¿cuánto entra? la economía es decidir es decidir qué se produce cómo se produce y dónde se produce esa discusión no aparece está el Bajo de Mendigura lo tienen al Bajo de Mendigura por eso pero ahora sí ahora Massa es un gran ministro porque ahora sí es un ministro de Economía claro tiene todo adentro aunque no es economista es el mejor ministro cuando estaba Kicillof no Kicillof era el Ministro de Finanzas pero él es un estructuralista y que tiene basualdo digamos es un gran economista argentino que nosotros respetamos mucho y que él también se nutre mucho en eso hablamos de Axel hablamos de Máximo hablamos de la Cámpora hablamos de Cristina hablemos de Alberto ¿va a ser candidato? ¿querés que sea? no sé nosotros creemos que lo que nos falta a nosotros en este momento es primero definir una estrategia para estas elecciones segundo definir un candidato para estas elecciones y definir las ideas que vamos a llevar estas tres cosas no están definidas en el frente pero si ya estamos llegando y bueno por eso pero no están definidas para nosotros es el problema más grave ¿eh? pero Fernández es el presidente en el orden Fernández esa es la preocupación que tiene a él es la preocupación que tienen todos los compañeros yo vengo de una reunión nacional también de Levita que se está haciendo acá y los compañeros lo que me dicen es esto muchachos definamos estas tres cosas rápido porque Alberto Fernández es el presidente del partido justicialista nacional él tiene una responsabilidad importante Cristina tiene también una responsabilidad importante pero por ahí pasa no somos nosotros que tenemos que definir estas cosas a ver a nosotros nos dejan poner un bocadito además todo a dedo vamos a compartir porque también es importante ver pero hace falta ¿cuál es la estrategia? que está pensando Macri planteó una estrategia lo que planteó en el discurso es una estrategia de poder de él de él de él bueno escúchame el pueblo está representado por los gremialistas te lo pregunto y quiero escucharlo a Yasky y volvemos y lo charlamos la candidatura de Alberto Fernández ya fue está claro que simplemente está siendo un juego especulativo pero creo que no hay absolutamente ninguna posibilidad pensándolo racionalmente y viendo cuál es la realidad de lo que recoge en las encuestas de opinión Alberto Fernández no te voy a hablar de este caso te voy a hablar en general qué es lo que sucede hoy en muchos sectores del quinerismo están acostumbrados a colgarse de la pollera o del pantalón de alguien o de la bermuda como dijo la ingeniosa periodista o de algún lugar con buenos recursos y tratar y que esa persona te diga lo que vas a hacer entonces orgánicos no son orgánicos eso eso no es orgánico Cristina dijo para mí estuvo muy bien lo que dijo cuando ella planteó no ser candidata que dijo muchachos hasta acá llegamos hasta acá yo los ayudé los empujé los metí en la lista ahora saquen el bastón de mando y empiecen a pelear los lugares nosotros nos dijeron eso y que hicimos fuimos a pelear los lugares en todo el país y hoy vamos a tener montones de candidatos intendentes lo más llamativo es lo de la matanza porque es la matanza pero tenemos montones de candidatos intendentes están cerrando las listas en distintos lugares y tenemos montones de candidatos intendentes y muchos con muchas posibilidades ¿a vos quién te gustaría que fuera? ¿qué candidato hoy de la política actual te representa como un precandidato a presidente? nosotros no como me representa totalmente lo que te estoy diciendo no porque todos van a ir con este proyecto el proyecto de la oposición es el proyecto de la década de los 80 se van para atrás enormemente y el proyecto de 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 lo único que piensan es ¿dónde buscar renta para dársela a los pobres? y eso no resuelve el problema ninguno de los dos resolvió el problema eso está en crisis en la Argentina hay que buscar otras ideas y si hacemos lo mismo vamos a tener la misma cosa y nosotros ¿qué es lo que planteamos? hay que construir el capitalismo este es casi indomable ¿no? ahora te deja áreas enormes para construir otro modelo ahora Emilio espacios enormes para construir otro modelo esta idea que dice Francisco ¿por qué no probamos eso? crezcamos de la periferia al centro ¿por qué no viene Francisco? Jujuy Jujuy tiene el 80% de la PEA que recibió el suicidio del Estado el 80% supongamos que no, no, no no tiene goyete es una sociedad así Emilio supongamos que no hay tiempo y van a esa interna no pongamos nombre propio pero el kirchnerismo pone un candidato el presidente pone otro candidato o va él los gobernadores ponen otro candidato ¿por qué sector van a hacer? Macri ya logró hacer una interna atractiva ¿por qué sector irían ustedes? por eso Macri ya logró hacer una interna atractiva no hay mucha diferencia en lo que van a hacer después para adelante pero armaron una interna atractiva una paso atractiva armó Macri ¿no? con los dos candidatos que tiene nosotros tenemos que definir primero por eso primero definamos cuál es la estrategia tengamos uno dos tres ¿cuántos candidatos vamos a tener? ¿quiénes van a ser? ¿se entiende? pareciera como que falta un año pero falta unos pocos meses falta unos pocos meses y tenemos que hacerlo eso es lo que la preocupación nuestra ¿cuál es? es que apuremos ¿no muchachos? porque para nosotros fue auspiciosa la reunión la reunión esta que se hizo con todos pero había que armar después una mesa chica que no se hizo pongámonos de acuerdo en cuál es la estrategia porque si no vamos Emilio me quedé sin tiempo si no perdón yo lo llevaría a un plenario nuestro que escuchen a los compañeros y que le griten a ellos ¿no? ganen ganen o mueran o mueran mueran totalmente gracias por haber participado para que se pase es muy bueno y es interesante discutir con respeto aunque las ideas no las compartamos y ¿sabés qué? te vamos a volver a invitar porque no sé en algún momento supongo que la campaña electoral va a arrancar yo pensé que ya iba a estar para esta altura no tiene ni definido sí pero no sabemos con quiénes gracias muchas gracias está Joaquín de la Torre con nosotros porque así como de un lado todavía no se definen del otro lado ya empiezan las definiciones el mero hecho de que Mauricio Macri como exmandatario diga me corro un costado ya cambia un poco el escenario ahora no del todo no del todo y de eso queremos charlar con Joaquín ¿y por qué digo no del todo? porque ya empezaron los condicionamientos en la ciudad de Buenos Aires sobre quién va a ser o no el jefe de gobierno porteño ¿cómo estás Joaquín? ¿qué tal? buena tarde gracias mira te vimos ayer me voy a correr para mostrar la foto por eso me quedé parada esta es la foto de ayer ¿ustedes se acuerdan que contamos que anoche había docenas muy importantes CPEC y Fundación Libertad y referentes políticos que se iban a repartir entre ambas estuviste allí y estuviste con dos pesos pesados el peso pesado era yo el pobre con los livianos no bueno metafóricamente ¿me contás cómo está Juntos por el Cambio? ¿qué se dijo anoche? la rosca del día después yo creo que Juntos por el Cambio está muy bien está preparándose para una interna algunos militamos con Patricia otros militan con Larreta están los radicales todavía que por ahí no han definido el candidato hay que ver qué pasa está María Eugenia por ahí y estamos en un proceso razonable y lógico el año pasado cuando el kinerismo quiso eliminar las PASO todos nosotros y todos los opinadores pensaron que eliminar las PASO era algo malo que era hacer trampa que era correr cambiar las reglas de juego y yo creo que hacer PASO es una cosa muy razonable y buena que sea la gente la que elija quiénes van a ser los candidatos que la representen me parece muy razonable lo malo es que sean cuatro dirigentes adentro de un cuarto oscuro los que decían quién va a ser los candidatos un poco el problema que empieza a sospechar Pérsico que le puede pasar a ellos ayer se conoció que Bullrich dijo que ella considera que le gana por ejemplo a Cristina o a algún candidato que tenga la bendición de Cristina vos estás militando con Patricia Bullrich y querés ser precandidato a gobernador ¿lo ves de la misma manera? Sí no es importante lo que yo diga ni siquiera es importante lo que diga Patricia importante lo que nos pasa en la calle cuando hablamos de Patricia y cuando caminamos la calle y hablamos de Patricia la gente dice seguí dale para adelante esa tiene coraje esa es valiente esa me representa o sea es muy difícil que no nos pase eso que la gente nos esté planteando algún otro candidato dentro juntos ahora me contás vos que recorres mucho y conoces el territorio del conurbano me contás por qué en todas las encuestas mide también Axel Kicillof porque acá hay un tema que es lo siguiente primero en marzo del 2019 María Eugenia tenía 60 de positiva y 28 de negativa marzo del 2019 después cuando llegaron las elecciones pasó otra realidad en este caso el gobierno nacional es tan malo que se lleva todas las marcas nadie sabe qué hace Kicillof es más nadie sabe qué hizo yo le pregunto a la gente cuáles son las responsabilidades del gobierno provincial y la mayoría me va a decir no sé entonces yo le digo seguridad cómo anda la seguridad peor que antes educación qué pasó con la educación en estos cuatro años peor que antes desarrollo social qué pasó no cambió el modelo como dijo recién Pérsico seguimos en el modelo fracasado de los planes sociales entonces en qué anduvo bien las rutas hechas pelotas en qué anduvo bien Kicillof la gente no responsabiliza Kicillof aunque viva mal la gente no se da cuenta cuáles son las responsabilidades del gobierno provincial y piensa que todos los problemas de la Argentina tienen que ver con el gobierno nacional ahora cuando vos le preguntás responsabilidad por responsabilidad que tiene el gobierno provincial empiezan a decir que están todos peores entonces cuando si eso llegue a la campaña y se asimile cuáles son responsabilidades de uno y de otro va a pasar que se va a caer a pedazos Joaquín te va a dejar Ramón Indar una pregunta para antes del corte picando píquela señor acá hay una pregunta difíciles esas difíciles que se ameritan un corte y es la que queremos saber todos Patricia tiene tres porque Ritondo está con Vidal Grindetti Iguazel de la Torre ¿por qué tiene que ser Iguazel y no tiene que ser ni Grindetti ni Iguazel? después después de la voz se me la contestó ¿por qué tiene que ser de la Torre? perdóname ¿por qué tiene que ser de la Torre? ya volvemos seguimos en Para que sepas con Joaquín de la Torre había quedado tip sobre la mesa la pregunta del señor Ramón Indard y entonces provincia de Buenos Aires porque soy el que más conozco la provincia de Buenos Aires perdón la pregunta Marce para que la gente entienda ah sí por si alguien se está enganchando tenés razón muy bien querido Ramón porque Bullrich es la candidata y tiene tres candidatos a gobernador son de la Torre vamos a ponerlo primero ya que está en el piso Grindetti y Javier Iguazel ¿por qué vos sino ellos dos? porque soy el que más conozco la provincia de Buenos Aires porque tengo experiencia porque he gobernado un municipio y he resuelto temas importantes posiblemente el que más le importan a los bonaerenses que es el tema de la seguridad nosotros en San Miguel bajamos el 65% del delito en los últimos ocho años por eso porque conozco porque tengo experiencia porque tengo capacidad de armar equipo porque me respetan los pares ¿alcanza con qué? no y los otros dos son grandes personas ¿alcanza a parir una precandidatura con con proponerse o debería haber un tejido de alianzas con intendentes y demás? yo no le tengo miedo a ninguna de las dos opciones en principio te diría que todo lo contrario me siento muy cómodo hablando con los intendentes pero igual creo que este es un momento de la política distinto a los anteriores y esto lo muestra Patricia todos los días este no es el momento de la foto de los dirigentes un dirigente más otro dirigente da dos dirigentes políticos o sea da muy malo no da bueno este es el momento de la alianza del político con la gente con los dirigentes y esto es lo que está pasando con Patricia es el fenómeno que no pueden resolver el resto de los candidatos ¿la RETA no lo hace eso? no lo está resolviendo se saca foto con dirigentes digamos no entiende que hoy la gente no quiere ver a los políticos si no quiere ver a los políticos los políticos tienen que escuchar a la gente caminar con la gente ver qué le está pasando y hablarle a la gente dejar de hablar cada vez que vamos a los programas de televisión parecía que estuviéramos hablando lea a los políticos hay que empezar a hablarle a la gente ¿cómo resolvemos el tema? eso es lo que está haciendo Patricia y por eso marca la diferencia y está pasando el fenómeno que está pasando en las encuestas ¿cómo resolvemos el tema de la inseguridad cuando no hay creación de oferta laboral? cuando la inflación es de tres dígitos y nada avisora que en el corto plazo eso se pueda corregir mirá siempre es cómodo decir que el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno multicausal eso intelectualmente parece maravilloso yo no estoy de acuerdo yo creo que hay que empezar a resolver los problemas desde un lugar primero resolveme esto y después andar resolviendo todos los demás problemas la inseguridad se puede resolver se puede empezar a resolver desde la calle desde el control desde la información desde lo que pasa y eso es lo que hicimos en San Miguel ¿qué hay que hacer en la provincia de Buenos Aires? hay que hacer una cosa muy sencilla que es parecida a la que hicimos en San Miguel romper el monopolio de la información que tiene la policía sobre lo que pasa en el territorio y para eso hay que hacer dos cosas hay que sacar el 911 de la policía hay que dárselo al Ministerio de Seguridad y hay que sacar las denuncias y hay que dárselo al Ministerio Público Fiscal la información la tienen que tener los que conducen el proceso y después darle a la policía para que darle la estrategia a la policía para que la policía lo haga pero la conducción del proceso de la lucha contra la inseguridad es responsabilidad de la política y de la justicia por lo tanto el 100% de la información tiene que estar en esas dos cabezas te quiero preguntar vamos a seguir hablando de rosca porque aparte anoche fue la noche de rosca la noche de mega rosca es la primera de la Pascua ahora me vas a contar el dato la perlita que más te llamó la atención porque estuvo ahí nuestro chivo espiatorio barra el señor Ramón Indard estuvo ahí trabajando y nos va a contar el entretelón quiero preguntarte hablando y siguiendo de la provincia de Buenos Aires que entiendo es el lugar en donde más cómodo te sentís aparte hablando de política me explicás expert ayer en declaraciones periodísticas un canal amigo la nación más dijo hemos empezado a conversar conjuntos por el cambio con Patricia Bullrich con Carrió Cornejo Morales Abad bueno esto es es muy interesante primero expert tiene un problema grande que se quedó sin candidato a presidente porque se peleó con Milley por lo tanto él quedó como candidato a gobernador y quedó solo primer punto segundo punto muy interesante es hace un año exactamente muchos de los de Juntos por el Cambio sacaban un documento diciendo Milley no Milley es nuestro límite yo la pregunta que me haría hoy con bastante interés es ¿por qué Milley no y Esper sí? ¿cuáles son las diferencias ideológicas que permiten que traigamos a Esper y que impidieron en su momento que traigamos a Milley? ¿te lo respondieron cuando lo preguntaste? no, no lo respondieron porque no hay bueno hay una clave ¿Esper quiere estar Milley no? no, no eso soy pero en su momento Milley no había planteado nada decirle que no a alguien que ni siquiera te planteó que sí se apuraron entonces yo en su momento dije en su momento están los medios dije ¿qué vamos a hacer el año que viene si necesitamos que Milley venga o necesitamos los votos de Milley? o que se baje ¿está bien? ¿vamos a dejar que gane el kirchnerismo por no ir a buscarlo a Milley? mire yo no tengo ningún problema con Milley no tengo ningún problema con Esper lo que me parece que tenemos que hacer es ser coherentes si Milley y Esper piensan parecido que no sea que dejamos entrar a uno porque son amigos de unos y a otros no lo dejamos entrar porque hablan mal de otros el problema de la Argentina no se llama Milley el problema de la Argentina se llama los políticos que hablan mal de Milley bueno pero digo si se reúne con Patricia Bullrich y está aspirando a ser gobernador como ya se autoproclamó candidato bueno con quien sea y va a competir con vos nosotros nosotros cuando incorporamos al espacio de Patricia Bullrich aceptamos que sea Patricia la que decida quien va a ser su candidato y entendemos que Patricia lo va a hacer pensando en lo mejor para la República Argentina y nos hemos sometido a eso y yo estoy muy confiado en que eso se va a hacer justamente y que voy a ser yo el candidato de gobernador porque en su momento cuando Patricia lo decida le voy a dar las herramientas para que ella me diga a mí si no sos es una traición digamos no 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 dije eso dije lo contrario dije nosotros estamos todos aceptamos eso Marce pará quiero que veas una sola imagen Marce cuando arrancó la campaña de la torre ahí lo tenés atrás tuyo Joaquín ah mira que es esta propuesta basta de todes si yo lo vi lo vi lo vi en la provincia que es eso es dejémonos de hablar de boludeces y empecemos a resolver los problemas en serio de la gente la agenda de los políticos un señor de este gobierno lo acaba de decir la política ha fracasado en estos 40 años todas las cosas están peor que hace 40 años y mucho de eso tiene que ver hablar de cosas que no son importantes poner en la agenda problemas que no son importantes yo espero que mis hijos y los hijos de la gente de los bonaerenses aprendan más matemáticas aprendan más lengua aprendan más geografía aprendan más historia y que no estemos preocupados por el lenguaje inclusivo pero estás en contra del lenguaje inclusivo sí por supuesto estoy en contra pero Joaquín mirá yo comparto no solamente estoy en contra del lenguaje inclusivo también estoy en contra de que exista el INADI vos también mirá ayer coincidiste por supuesto no me quiero saltear eso como lo había dicho recién me parece interesante eso porque empezamos hablando de xenofobia porque el Estado ya tiene en su funcionamiento las oficinas que se tienen que hacer cargo de los delitos ya hay fiscales pero coincidís con Borja ya está liberal ya hay fiscales y jueces no, no es que lo que no no sé si coincido con Borja y no me molesta coincidir con Borja no, sí ayer planteó esta misma noche se habrá copiado de mí yo lo que creo lo que creo es que el Estado ya tiene fiscales y jueces para qué tenemos que hacer otra oficina más para ver o para perseguir a las personas que piensan distinto o que creen cosas distintas a mí la mayoría de esas veces y miremos los últimos apariciones del INADI durante los últimos cuatro años se ha usado para cancelar personas que piensan distinto no se ha usado para perseguir delitos y para perseguir delitos están los fiscales que se enteran de los hechos por los medios igual que nosotros si los fiscales cumplen su tarea no necesitamos el INADI ahora me interesa ya gastamos la plata es un planteo no sigamos gastando frente a los fracasos del Estado perdón frente a los fracasos de los funcionarios del Estado en vez de echar a los funcionarios del Estado lo que hacemos es crear otra oficina más que siga gastando plata y no resolvemos el problema ¿qué resolvió el INADI? nada ¿alguien castigó a los jueces o a los fiscales por no hacer lo que corresponde? tampoco ¿alguien espera algo? ¿alguien espera algo de los jueces en situaciones más complicadas como el narcotráfico no pueden? imaginate con la discriminación mirá miremos lo que lo que está pasando digamos porque nosotros no tenemos que solamente analizar realidades tenemos que buscar las causas de esas realidades 52% de pobres entonces la gente los políticos se empiezan a comentar ¡uh! que loco mi ley que loco mi ley señores han fracasado han dejado el señor el señor perdóname el señor que estaba acá Emilio Pérsigo con el que comparto mucho de las digo compartí mucho de sus análisis sobre todo su crítica al progresismo habló como si él no fuera parte de los últimos 20 16 años de este gobierno pero vos también estás en política ¿hace cuánto tiempo? yo hace mucho hace 25 años y hablás de los políticos en tercera persona también no no yo me siento orgulloso de ser político pero no vine a la política a ser compartivismo político yo soy orgulloso de ser político hace 25 años andá San Miguel fíjate como está San Miguel esa fue mi responsabilidad durante los últimos 16 años entonces yo puedo caminar tranquilo hoy me empiezo a caminar en una punta de San Miguel camino toda en forma diagonal junto con el intendente y el 90% de la gente nos saluda y nos da besos ¿qué harías con la provincia de Buenos Aires en caso de que llegues al punto final? las prioridades concretamente tres seguridad educación y trabajo seguridad acabo de empezar a contar recién conté lo que hicimos en San Miguel y lo que creo que hay que hacer que es entender que la policía es el instrumento para prevenir para perseguir no es la responsable por lo tanto hay que sacarle el poder de la información y conducirla punto número uno punto número dos educación una ley de dos artículos para empezar a discutir primero la educación es un servicio esencial por lo tanto la huelga no puede dejar a los chicos sin clases porque el derecho más importante que se juega en el sistema educativo es el de los chicos a aprender y lo segundo cláusula gatillo aumento de los docentes cada cuatro meses en forma automática pero ahí falta yo desde mi punto de vista no pero es que lo de educación es muy importante contenidos querido en el siglo XXI nadie los está discutiendo yo tengo dos minutos para contestarte lo que voy a hacer en educación cuando en realidad si me pusiera a contestar tengo media hora puedo gastar media hora tomar exámenes y medir a los chicos y a los docentes y a las escuelas y a los profesorados y calificarlos y poner esa nota para que la gente sepa cómo está dada esa condición y después en el año 24 no pero en el año 25 empezar a agregarle una hora más los chicos en los barrios del conurbano tienen cuatro horas de clase y 20 horas libres en el centro de San Miguel eso tiene es poco problema en un barrio que los chicos tengan cuatro horas de clase es muchas veces es ponerlos frente a una tentación mala y grave una situación urgente y esto como todo se vincula educación seguridad y lo tercero trabajo y lo tercero trabajo tenemos que dejar de ver a los que dan trabajo como nuestros enemigos en la Argentina hay una sola pandemia hubo una sola pandemia que fue la pobreza y los que tienen la vacuna para acabar con esa pobreza son los que dan trabajo durante estos últimos 20 años nos han hecho creer que de la pobreza se salía con planes y con empleo público eso fracasó lo acabo de decir incluso Emilio Percic increíble la coincidencia de la pobreza sale con trabajo entonces hay que dejar de perseguir a los que dan trabajo son nuestros sosos y son los que tienen la vacuna contra la pandemia la pobreza tengo que entregar porque ya está llegando todo el equipo de Facundo Pastor te quiero agradecer por haber participado para que sepas vamos a esperar a ver cuando se definen las precandidaturas el 23 de junio se cierran las listas que ansiedad que ansiedad y el 13 de agosto hay elecciones muchas gracias por haber participado para que sepas nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde tenemos mucho más para contarte quédense en la continuidad informativa de A24 chau chau